...e interdisciplinaria de la economía, intentando unar conceptos de las distintas disciplinas que parecieran estar divididas hoy, pero que se interrelacionan de manera constante en la práctica. Preside en este evento el señor Juan Eduardo Vargas, vicerector académico de la Universidad del Desarrollo, el señor Leonidas Montes, miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos y el directorio del International and Smith Society, Armando Arroa, escritor y docente, director del Instituto de Humanidad en la Universidad del Desarrollo, el señor Cristian Arroulé, director de investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y el señor Juan Pablo Goyumbian, director del Programa de Economía Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. A todos ustedes muchas gracias. Ahora dejo con ustedes a Armando Arroa, que les dará unas tres palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, quiero dar a todos la más cordial bienvenida a este encuentro, particularmente agradecerles a los expositores que van a estar presentes y contarles que esto se enmarca dentro de una iniciativa desarrollada en conjunto con la FEM de buscar puentes nexos entre las distintas disciplinas que creemos que en el caso de la economía es particularmente relevante. El volver a darle a la economía la dimensión humanista que siempre ha tenido en sus orígenes con Aristóteles. Y la idea es que este diálogo entre estos dos mundos pueda estar presente hoy y que sea un punto de partida para otras iniciativas que ya estamos desarrollando. Para nosotros es muy importante el poder general, instancia, que brinden a nuestros alumnos y a nuestro público reflexión e inspiración. Y por eso me permito muy breve leerles una reflexión de un filósofo italiano contemporáneo que habla respecto a los peligros de la profesionalización, ¿no? Nosotros con esto lo que queremos hacer es abrir la mente y él dice identificar al ser humano con su mera profesión constituye un error gravísimo. En cualquier hombre hay algo esencial que va mucho más allá del oficio que ejerce. Sin esta dimensión pedagógica completamente ajena a toda forma de utilitarismo sería muy difícil ante el futuro continuar imaginando ciudadanos responsables capaces de abandonar sus propios egoísmos para abrazar el bien común para expresar solidaridad, para defender la tolerancia para reivindicar la libertad, para proteger la naturaleza, para apoyar la justicia. Creo que algo de eso va a aflorar en esta reflexión. Adam Smith, que es una figura central acá, fue ante todo un gran, gran humanista, un hombre muy cercano a la poesía, además como estuvimos conversando con el diario de Leonidas. A ver si sale algo de eso acá. Y ojalá que esa dimensión humanista pueda tener también la enseñanza de la economía y a quienes trabajan en el mundo de la economía como una disciplina que abarca la totalidad del ser humano. Y eso, así que quiero darle a la clase de Manuel Estela Rulé que ha apoyado mucho esta iniciativa, a Juan Eduardo Vargas, al director y a nuestros presentores de Leonidas, a Juan Pablo y a todos ustedes también por su participación. Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes a Juan Pablo Coyumbia, ingeniero comercial y licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, PICT, bien economía, director de la Universidad de George Mason, director del programa de Economía Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, investigador en las áreas de Economía y Aprendimiento, Economía Política y Economía Institucional, e Historia Económica de los Negocios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Armando y a Cristian por la invitación de hoy. A un tema de chatería, a un tema que nos permite estas conversaciones más extendidas respecto de lo que uno hace como economista, porque eso importa más allá de la docencia en economía, en microeconomía, o en algún programa, en el fondo es la extensión, la relación con el medio. Yo quiero agarrarles primero entonces con algo muy parecido a lo que comentaba recién Armando, que es una cita que tenía, y la había visto lo que hoy día, y la de la doctora, sobre este tema de por qué estas relaciones son importantes. Tengo una cita de George Shackle, un economista, un cosés, subjetivista, y muy crítico de algunas vertientes ocurrientes de la economía contemporánea. Y la cita la tengo en inglés, pero la podemos traducir de un poco, en medio que leo, y después vamos directo al otro. Acá la va a Shackle, entonces el artículo se llama What makes an economist? ¿Qué hace un economista? Y entonces parte como, to be a complete economist, y acá empieza, a man need only be a mathematician, philosopher, psychologist, anthropologist, historian, geographer, and a student of politics. Y después, a master of pros and exposition, a man of the world with the experience of practical business and finance, as understanding of the progress of the administration, and a good knowledge of four or five languages. All of this in addition, of course, to familiarity with the economics literature itself. Entonces, eso es lo que a uno le gustaría que fuera la economía, ¿cierto? Que fuera matemático, filósofo, psicólogo, antropólogo, historiador, geógrafo, o cliente de política, que sepa escribir, que entienda la práctica, los negocios, la finanza, que entienda los problemas de la administración, que hable cuatro o cinco idiomas lenguajes, y además, por supuesto, que entienda lo que pasa en la literatura. Y creo que eso es lo que caracteriza, o debiera caracterizarlo, yo creo que es la inspiración de la invitación de Armando y de Cristiano Sotero. Yo, yo diría, tengo acá un punteo de lo que quiero hacer, pero quiero cambiar el formato, nunca lo había hecho, pero quiero leer un poco para que se nos separe la onda, y no sé exactamente lo que sea. Si voy a decir lo que quiero decir, entonces voy a leer, tratar de ordenarme un poco con eso. Y entonces el primer tema es la tradición de la economía clásica, que es un poco, yo me imagino lo que va a hablar de Orinidad un rato, y es una tradición que se ha perdido con la economía neoclásica, y hay una diferencia entre economía clásica y economía neoclásica, que no viene de soledad porque le pusimos un neo adelante, yo creo que la diferencia de la imprensa es bastante mayor, y eso es lo que quiero empezar atacando, y vamos entonces con el primer tema, y el tema parte con Rana Svetl. Y bueno, por eso en el fondo, como ustedes van a ver, que Leonía después va a dar un poco más detalles sobre todo esto. Pero Rana Svetl, y durante el periodo de la economía clásica, los agentes tenían lo que se dice en la literatura en inglés, sympathetic motivations, motivaciones empáticas, no sé si simpáticas es la expresión correcta de simpatía, empáticas, yo creo que es la mejor traducción. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la gente tiene motivaciones empáticas. Bueno, que el agente económico no es una persona que está preocupada solo, única y exclusivamente de su interés propio, porque podemos proyectar nuestras preferencias en otras personas, y de esa forma podemos contar con una mirada sobre el carácter social de los humanos, y por lo tanto, y por eso mismo, contar con una explicación más rica de las interacciones y los problemas de la cobración humana. Obviamente, y yo creo que Leonías también va a hablar sobre esto en un segundo, esta simpatía mutua o simpatía mutua es para Smith la base de la teoría moral, no el tema económico solamente, ni siquiera principalmente. Bueno, hoy en día, en cambio, entonces esa es la visión clásica, y Leonías para hablar un poco más sobre eso, me imagino, o podemos volver más adelante por eso. Hoy en día, en cambio, vemos que la economía es una disciplina que se enfoca casi inclusivamente en la aplicación de la teoría de la elección racional basada en el homo economicus, donde los agentes son considerados como una máquina o incluso no podría ser una función maximizadora de utilidad o riqueza sin mayores motivaciones sociales. Entonces, este es un modelo que tiene reacciones muy claras respecto de cómo los agentes reaccionan ante cambios en precios relativos y se ha extendido a una serie de otras áreas dando lugar a una especie de imperialismo económico. Y es entonces la economía moderna, dicho lo anterior, y para ser riguroso, en las últimas décadas han surgido varias reacciones a esta tendencia, por ejemplo, la economía del comportamiento, que es algo que mucha gente acá conoce, me imagino, es importante considerar en ese sentido. Por supuesto, también está el tema de, incluso dentro del modelo neoclásico pur, uno puede trabajar con lo que se llama funciones de utilidad interdependiente que está tratando de incorporar este tema de un interés más social de los agentes. Pero, dejando de lado ese tema, hay una diferencia entonces entre la economía clásica y la economía neoclásica. Y la pregunta que quiero hacer, y es el primer punto, es ¿qué pasa que se perdió? ¿Cuándo se perdió? ¿Cómo se perdió esa tradición de la economía clásica? Y, yo creo que más importante que lo segundo es, ¿importa que se haya perdido esa tradición o nos debiera dar lo mismo y en verdad lo que se perdió hasta que no vale la pena romper eso? Y entonces, si esas dos preguntas representan, yo creo, una invitación a volver a tomar en serie la historia del pensamiento económico, o uno podría hacerlo con la misma idea, la historia de la economía. Y puede ser distinto hablar de la historia del pensamiento económico que es la historia de la economía, pero acá yo no voy a hacer una gran diferencia sobre eso. Entonces, lo que yo quiero hacer es una apología, una diferencia de la historia del pensamiento económico, la historia de las ideas económicas, la historia de la economía, y ese va a ser entonces el primer tema que quiero hablar de hoy, de por qué vale la pena volver a tratar estos temas. Estos temas de la diferencia entre la economía clásica y la economía neuroclásica, es un tema que yo tengo que tratar de justificar, y voy a tratar de justificar. Y entonces, ese me lleva al segundo tema. Uno podría decir, y uno escucha, que el abandono de los cursos de historia y pensamiento de la mayoría de pensamiento económico, de la mayoría de los programas de postgrado, incluso de B grado de economía, en las mayores partes universales de Chile y del mundo, se relaciona al costo-oportunidad de estudiar estos temas. Este es un argumento, obviamente, muy económico, que es, usted tiene cosas más importantes que hacer que ponerse a estudiar lo que hiciera un economista viejo, y de ir a aprender primero economía moderna, dado que el tiempo, por el caso, estudie lo que hay que priorizar. Pero más que eso, en algún momento, y esas son las dos citas que están acá, dos economistas famosos hicieron estas dos preguntas. ¿Tiene la economía un pasado que sea útil? Y más aún, después de Samuelson, y esto es la generación de Samuelson, uno podría cambiar la generación de vida después de Manclo, que imagino que lo que se nos hacía. Después de Manclo, ¿vale la pena volver a leer a Adam Smith? ¿No está todo ahí? Entonces, esas son las preguntas que yo creo que hay que hacer, y esas son las preguntas relevantes en este punto. Y entonces, acá tenemos dos autores, George Stigler, que se hace la primera pregunta, Does economics have a useful path? Y Bowling, que se hace la pregunta, After Samuelson, who needs a Adam Smith? Y entonces, estos son dos economistas que estaban muy interesados en la historia de la disciplina. Son economistas que estudiaron, y son cuidadosos, rigurosos, estudiosos de la historia de la economía. Pero sin embargo, sus respuestas son distintas. Su respuesta a estas preguntas son distintas. Y entonces, por una parte, hay una razón de interés general para estudiar la historia de la economía. Y un poco se relaciona a esta cita de Shackle, que mencionábamos recién. En el fondo, y acá Bowling lo dice con una claridad, que fue la antihistórica, que es tan común en los Estados Unidos, donde la historia del pensamiento económico es visto como un entretenimiento ligeramente depravado, que solo sirve a la gente que realmente disfruta del latín medieval. Es más o menos el tipo de gente que quiere decir otra cosa. Por lo que uno se puede convertir en un instrumento doctorado de pleno derecho sin haber leído nada de lo que se publicó hace más de 10 años, conduce al desarrollo de técnicos que saben cómo utilizar computadoras, ejecutar correlaciones, etcétera, masivas, pero que la expresión técnica, la expresión inglesa, que son muy gringas, no saben which side of everybody's bread is buttered, no saben quién es quién, no saben la importancia de los debates, y entonces que son, que son además increíblemente ignorantes instituciones económicas, que no tienen ningún sentido del esfuerzo que están involucrados en la composición de la economía, y además, que no tienen ningún sentido de la realidad más allá de lo que dicen sus datos. Entonces, es una razón de interés general que no podría comentar por qué nos importa esta cosa. Pero más allá de eso, uno podría decir, y es el argumento central de Bowling, ojo, Bowling el segundo, After Samuelson, Why, I don't know, es bien importante porque cuando uno ve la historia, uno puede considerar ideas en perspectivas distintas que realmente nos desafían la teoría económica moderna. Entonces, lo que hay en el pasado es reencontramos conocimiento perdido o olvidado en el pasado cuando volvemos a la historia. Cuando volvemos a la historia y a la economía podemos reparar en conceptos e ideas que se han discutido en el pasado pero que han sido olvidadas y son redescubiertas. ¿Y por qué han sido olvidadas? ¿Y por qué son, entonces, redescubiertas? Es que se asocia a la posibilidad de modas intelectuales, tal que los debates económicos no se basan, en cada momento del tiempo, únicamente y exclusivamente en consideraciones de discusiones razonadas. Entonces, en distintos momentos del tiempo podemos haber olvidado conceptos e ideas importantes. Un ejemplo concreto, por ejemplo, y que se relaciona yo vi el título de exposición de Cristiano Larrolee o de los comentarios de Cristiano Larrolee. La teoría del emprendedor. Durante mucho tiempo nos habíamos olvidado que este tema que había visto Jump Up 16, en 1807, en 1808, que vio George Stumpeter en los años 50, que vio Frank Knight entre medio y nos habíamos olvidado todo. ¿Y por qué? Porque no teníamos claro que hay una historia de disciplina que uno tiene que volver a resolver. En último término, entonces, yo creo que, a diferencia de lo que opinan que los mercados son eficientes, en materia de la historia de las ideas en economía en particular, sí existen 100 dólares barriers lying in the sidewalk, como dicen los economistas, sí existen oportunidades de arbitraje y existen oportunidades de capturar la inversión de los mercados. ¿Cuál es la diferencia de ese enfoque, de Bowling, con el enfoque Stigler? Es una persona profundamente interesada en la historia de la economía, fue incluso profesor de algunos de acá en esos cursos. Y, para Stigler, la historia de la economía tiene el problema de que la teoría económica actual recoge todas las buenas ideas del pasado y, por lo tanto, descarta todas las teorías incorrectas o equivocadas de economistas ya fallecidos. Y hacer historia de la economía sería para Stigler estudiar las teorías incorrectas de los homicidios fallecidos. ¿Por qué? Por eso. Sería argumento stigleriano. Y entonces, el argumento stigleriano estaría asociado a un modelo donde el mercado de las ideas, además los términos muy económicos, funciona de forma eficiente. porque la competencia ... Gracias.